Hoy Russian University te informa todo sobre la mejor forma de conseguir tu visa para Rusia. Visa estudiantil rusa, ¿cómo la obtienes? Todos los estudiantes provenientes del extranjero entran a Rusia con el pasaporte y la visa estudiantil rusa. Existe un régimen que permite la entrada sin visa, tanto en este país como muchos, pero solo sería para visitar de manera turística a la Federación, por un periodo de 1 a 3 meses, por lo tanto no es conveniente para ningún interesado en realizar estudios, ya que se necesita una estadía de forma permanente. Quédate hasta el final del video para que conozcas toda la información detallada para obtener tu permiso para vivir en Rusia. Documentos necesarios para obtener la visa estudiantil rusa. 1. Pasaporte válido con dos hojas en blanco. 2. Formulario de RU completo y firmado. 3. Carta de invitación original del Ministerio de Asuntos Exteriores. 4. Certificados académicos obtenidos. 5. Recibo del pago de los aranceles de matriculación. 6. Certificado médico de buena salud. Y 7. Fotografías personales. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios, dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. Con nosotros puedes obtener tu visa estudiantil rusa 100% segura. Te ayudamos a conseguir la carta de invitación original, uno de los documentos más importantes para la aprobación de la misma. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russianunionuniversity.com y con gusto le atenderemos. Aprovecha la oportunidad de participar en un sorteo y gana tu curso gratuito de ruso. Para concursar, solo debes dejar tu número de WhatsApp o correo para contactarte. Información adicional para visado de estudios de especialización y maestrías. En el caso de los estudios de posgrado, se solicitará su título universitario y sus notas certificadas de todos los semestres. Para especializaciones médicas, será necesario el certificado donde indique el cumplimiento de las 12.000 horas prácticas o rural. Si quieres obtener mayor información, puedes contactarnos a través de nuestras diversas vías de comunicación. Rusia cuenta con muchas instituciones de alta calidad y tecnología. Si deseas estudiar en este país, te ofrecemos asesoría totalmente gratuita en cada paso para que logres tu objetivo. Coméntanos, ¿qué te gustaría estudiar en Rusia? Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.